Esta es la carrera octava, la carrera ocho, en pleno centro de Bogotá. Y si yo me atrevo a preguntarle, por el estado emocional de esta calle, va pa esa, oye carrera octava, ¿cómo estás hoy día? Oye, domingo, 1 de septiembre, ¿cómo estás emocionalmente hoy día? Avenida 8. Y ella contesta, bueno, más o menos bien. Estoy un poco sola hoy, y yo le agrego, cálmate, carrera ocho, cálmate, carrera ocho. Atrás de nosotros, a un paso, está la avenida Jiménez. Y si no sé, no, seguimos avanzando. Un poquito más allá, está la entrada ejecutiva para los empleados del Palacio de Justicia, que contiene la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y si sigo, y si sigo caminando más allá, carrera ocho, calle ocho. Nos encontramos a la entrada de la Plaza de Bolívar, de la Plaza de Bolívar, con toda seguridad. Y ya, pero como no me voy a quedar en ese sitio, sigo, sigo, sigo avanzando una cuadra más allá. Y si giro a la izquierda. Y vuelvo, y doblo a la derecha. Ahí veo, el frente del Palacio de Nariño, donde vive el señor Presidente de Colombia. ¡Mucho respeto! Ya escuchaste, carrera octava, mis explicaciones, espero que las hayas comprendido. Desde lo más profundo, de tu corazón. Entonces, la carrera ocho, me dice, ¡Hola! Tú me acabas de decir, algo muy interesante. Hablando de corazón. Tengo yo corazón. Tengo yo corazón. Si yo soy una carrera. La pisada. Entra el quitrán y hormigón. ¡Claro, carrera! ¡Claro, carrera! Le digo yo. Me vengo a alegrar. Hablando de corazón. Con las notas tan lindas y melodiosas. Ya de tú sabes quién es. Ya tú sabes de quién es. Ya tú sabes. Entonces me dice la carrera. ¡Ja, ja! Se sonríe. ¡Ja, ja! Y Bogotá. Y Bogotá. Bogotá es la capital del universo. Por su belleza y esplendor. Verde, 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 natural. Y me parece seco la carrera. ¡Qué verde, qué verde, qué verde, qué verde, qué verde! ¡Cálmate, cálmate! Le digo yo. Y ella continúa. ¡Qué verde, qué verde! ¡Ay! Verde, 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 no hay verde aquí, no hay verde aquí, le agrego yo. No hay verde aquí, no hay verde aquí. Ya yo hace rato dije, no, cómo está constituida. Entre alquitrán, alquitrán y hormigón. Pero hay verde, mucho verde en Bogotá. Verde natural, verde natural. Entonces la carrera 8 me dice. ¡Ah, ya! Ese es otro cantar. ¡Ja, ja! Ese es otro cantar. Muchas gracias por esto. Le digo yo, gracias. Porque me has tolerado. Porque has conversado conmigo. Yo sé que tú eres. Una carrera muy silenciosa. No obstante. Me has acompañado. Gustosamente. En este amplio diálogo. ¡Ay, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, hombre!